Poderizo y preparado ya Bienvenidos al espectáculo Hoy Estás a punto Estás a punto de presenciar Un espectáculo Impresionante Ahm, en realidad ya no te vamos a aburrir más Con lo mismo que hacen todos Que hacen todos Vamos a comenzar Y espero que ya estén grabando Los canales sonideros del YouTube ¿Ya estás grabando? Creo que es muy obvio que sí Hoy te queremos dar la bienvenida De una manera completamente diferente Completamente diferente Ahm, sí me escucharon bien, ¿verdad? Hoy no queremos ver gente aburrida Ni mucho menos Que estén en Facebook Revisando el perfil de su ex tóxica No, 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 ni merda Hoy queremos que te diviertas Bailes, disfrutes, goces, grites, saltes Tetsites Ahm, ahm, perdón Queremos que simplemente Pases una noche Sensacional Ay, papá Tus hijos Vuelan Porque como siempre Porque como siempre Don Peter Ya está más que listo Para proyectarte la música Que a ti te gusta Me están dando ganas de bailar Un pinche cumbión bien loco ¡Súbeles! Un pinche cumbión bien loco ¡Vámonos! Porque tenemos la experiencia Sabemos lo que te gusta Lo que tú quieres escuchar y bailar Sabemos lo que te mueve Somos lo que te mueve Supervegue Sin duda Todo esto que hemos logrado El permanecer vigentes Durante ya más de 40 años Ha sido gracias a ti Porque tú nos has colocado Entre los mejores Del mundo sonidero Del mundo sonidero Estamos a un minuto de comenzar A menos Peor como a 5 minutos Dengueros Están listos para comenzar ¡Sí, capitán! ¡Estamos listos! Ahm, bueno Super Dengue Es Super Dengue Por el placer de ser Super Deng 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 Dengue Adelante Don Peter El público es todo suyo Prepárate Y abre bien tus ojos 28 de noviembre Ahí en la solidaridad Con la banda del Rincón Un saludo especial Para el Caderas Para Marco Noche Famoso Cachorro Irving Y los Irving Condors Y toda la banda Vamos a bailar Vamos a bailar esa bonita rola Que dice Más o menos así Para los carnavales Agarra a tu pareja Vamos a bailar esa rola sabrosa Que dice ¡Dale! Vamos a bailar sabroso Ahora Para los carnavales De la Martín Carrera ¡Dale! Sale Richard Chabeli Y el nuevo proyecto sonidero Jordi Jiménez ¿Dónde anda? ¡Oh la la! Audifix.com México ¡Venga! Vamos a bailar sabroso ¡Dale! Capichanis Corresponsal Audifix ¡Kiki! ¡Oh Kike el maldito! ¡Vámonos! ¡Kike el maldito! ¡Anda Grifa! Unirá un latín Codegueros de Coraza ¡Dale! Para el turno Y Bisejados Los tres chiflados ¡Ahí va! Su esposa Yasmín Y Tocha la banda ¡Oh la la! A los carnavales A los carnavales ¡Perros locos! A la barranquilla ¡Dale! A los carnavales ¡Para Joel de Asturias ¡Mi niño! ¡A los carnavales! ¡Ajá! ¡Vamos a bailar sabroso! Para Alan Santa Bárbara Bendita Y su tía Para la banda De los regañados Catrines Calle 8 Ana Lepollín La banda de Caracas Y Zapanzanza ¡Venga el sabor! ¿Cómo dice? ¡Venga! La banda del Triángulo Para los carnavales De La Martín Carrera ¡Vámonos! Ahora la banda Que nos acompaña De San Sebas Sale Chaparrita ¡Vámonos! ¿Para dónde? Y La Martín Carrera ¡Vamos a bailar sabroso! Llegó mi primo Y el tío Derrick Viggs El tío Gillo ¡Ale va! ¡Venga! ¡Cómo dice! ¡Cómo dice! ¡Cómo dice! ¡Venga! Escuela de Tiro Presente El Gato El Tanque Ellos son como Don Peter ¡Otra cosa! ¡Sí papi! ¡Venga! Las Tóxicas Del Rosario Doris Pau Fagi Miguel El Malquerido Ahí en las brujas Para los carnavales De La Martín Salsera ¡Vamos dice! Para el viernes El Coco El Iván El Chino Siempre Don Peter Riquis Ya Winito Winichillito Ya ¡Vale! ¡Peder! ¡Venga! ¡Vamos a bailar sabroso! Ya estoy feliz Ya estoy feliz Ya estoy feliz ¡Como dice! Porque he encontrado La diversión Para mí ¡Vámonos! Llegaron los borros ¡Qué locos! Isla Huaca Ellos son como Don Piner Otra cosa A los carnavales de la Mardín Carrera Vámonos Cristian Cristian Piña Otro cachito, otro cachito para Memo, el amante de la noche Vámonos Otro cachito para Memo, el amante de la noche Los gemelos fantásticos De Gemaniáticos Julio de Depalcapa Y la flaquita no vino hoy Ay, micha flaquita Dale, mi niña Vimos Reyes Los recién casados Para toda la banda del Lago Valle, Colonia Pencín Son como Don Piner Otra cosa Dale sabor, dice Saludos a Sargari Lala, mi niña Oye, Lala Lala Por favor Chayito Abros La güerita que todos quieren Perros locos Dale Es de Pansano, Colonia Centro Presente Para el Yuca Puro Valle de Guadalupe Medenheros de Coraza Vámonos Venga el sabor esta noche Richard De La Zapata Para los carnavales Para los carnavales Para los carnavales Toma la voz Oye Vámonos Vámonos Y te vas conmigo negra Para los carnavales A los carnavales A los carnavales Para Barranquilla, mi amor Siempre a carnavales Vámonos Otro cachito Para mi niño El Percho Ándale Percho ¡Ay! ¡A los carnavales! ¡A los carnavales! ¡A los carnavales! ¡A los carnavales! Y te vas conmigo negra A los carnavales ¡A los carnavales! ¡A los carnavales! ¡A los carnavales! Vamos a bailar sabroso ¡A la Barranquilla! ¡A los carnavales! 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 Puede o no puede A ver si es cierto Chapaco de Nalgadas ¡Lalo, Lalo! ¡Ya vámonos, Lalo! ¡Ay, que se quede con sus cintas! ¡Ah! ¡Edgar Plata! ¡El espantado de la pe... ¡Y esto va! ¡Para Currán Balagueya! ¡Pilos! ¡Ahí va! ¡Vamos, dice! ¡Vamos! ¡Vale! ¡Venga el sabor! ¡Cómo dice! ¡Cómo dice! ¡Riquis! ¡Ay! ¡Otro cachito! ¡Vamos a bailar sabroso! ¡Venga! ¡Toda la gente de la joya ¡Está acá! ¡La sí, señor! ¡Mudanzas Corona! ¡A salvo y de casitas a Aragón! ¡Abrons! ¡Ándale, China! ¡Venga el sabor esta noche! ¡Para la reina del huahuancó! ¡Ya llegó! ¡Vaya! ¡Vámonos, vámonos! ¡Venga! ¡Porque yo me voy caramba! ¡Para los carnavales! ¡Para los carnavales! ¡Para los carnavales! ¡Qué bonita rola esta noche para todo el público! ¡Para toda la gente linda que está con nosotros! ¡Para la campana! ¡Para la campana! ¡Me decía! ¡Va a estar con nosotros! ¡Para la campana!